Tengo que esperar a que termine la barrita O puedo ir copiando el link No, esperá por las dos a que termine Ah, ahí va, ahí se escucha Ahí va Me voy Acazo 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 Dale, dale Si, si querés Recién lo mandé, así que Yo les di a ustedes mi teléfono Cualquier cosa, si se corta internet o cosa me llaman Porque vieron que a veces pasa eso, ¿no? Que uno se queda hablando y se cortó Igual Zoom se corta Bueno, voy largando Bueno, bienvenidos, bienvenidas Este es el curso de estructuras cuánticas e información cuántica Que va a estar a cargo de Federico Holic Federico es doctor en física por la UBA Ahora es investigador del CONICET en el Instituto de Física de La Plata Y es experto en información cuántica y lógica cuántica Y va a estar dándonos este curso Así que Fede, cuando quieras, todo tuyo Bueno, gracias Ariel Quiero agradecer al comité organizador De esta escuela por haberme dado la oportunidad de hacer este curso Y también a la gente que se inscribió en el curso Espero que puedan aprovecharlo Ahora voy a comentar un poco De qué va a la mano Este es más o menos el contenido del curso Hoy vamos a ver la primera parte Que es la información cuántica Que es la información cuántica Pero tratando de orientar las cosas A la visión que es de interés para este curso Bueno, la teoría de la información surge en el siglo XX Desde un punto de vista técnico Podría considerarse que la teoría de la información Nace en 1925 Con los trabajos de Fisher Acá puse la foto de Fisher Muchos autores sitúan obviamente El comienzo de la teoría de la información Con los trabajos de Shannon Que eran una continuación natural de los de Hartley Shannon estaba a la izquierda Y la teoría de la información Se puede pensar como una rama De la estadística Como una teoría matemática Que se sigue De la teoría Es como una continuación De la teoría de las probabilidades Y de la estadística En el siglo XX Hubo un desarrollo natural De la teoría de la información Porque hay una creciente demanda Del estudio de estos temas Por parte de distintos actores ¿Por qué? Bueno, porque cada vez más Es necesario administrar Cuantificar Almacenar Organizar Procesar y transmitir Grandes volúmenes de información Estas tareas se han vuelto centrales En la economía global Piensen en un banco Un banco tiene que estar Procesando información Todo el tiempo O, bueno Las agencias de comunicaciones Los celulares Las compañías de comunicaciones En general Los servicios de internet Todo depende de Procesar rápidamente La información De administrar Grandes volúmenes De transmitirla De forma eficiente Sin errores Pero no tiene Solamente un interés Económico Sino también geopolítico Porque Para muchas tareas Por ejemplo Cuestiones que los estados Pretenden ocultar O mantener Reservadas O incluso Empresas privadas O organizaciones políticas Es necesario Encriptar Desencriptar Buscar Reconocer Patrones de actividad Y también Tiene consecuencias Políticas Para no ir muy lejos Fíjense El escándalo Puro Con Facebook Y Cambridge Analítica Es decir Es todo un tema Muy importante La cuestión De la información En nuestra sociedad Se ha vuelto Un aspecto central Y Todo eso Implica que A nivel tecnológico Hay una demanda O una Podría decirse También dependencia De dispositivos Cada vez más eficientes Y es ahí Donde la información Cuántica Va a Jugar Un rol clave Algunos autores Han llegado a hablar Hasta de la era De la información Entonces bueno En el caso De la De la información Cuántica La La física Va a jugar Un rol clave La aplicación De la teoría De la información A la física Teórica Con un gran impulso A partir de los Trabajos de James Que reformula La mecánica estadística De Gibbs Sobre la base De la teoría De la información De máxima entropía Otro evento Significativo Es el trabajo De Wheeler En el 89 Donde formula Su programa De Y El dato central Que subyace A estas formulaciones Es que la información Es física Es decir Que Trato físico Y no es difícil No es inusual Encontrar cosas Como esta Que les muestro acá En este artículo Dicen La información Es transportada Almacenada Extraída Y procesada Por máquinas Ya sean Computadoras Electrónicas O organismos Vivientes Toda información La cual en un sentido Extracto Puede pensar En una cadena De 0 y 1 Debe ser transportada Por un sustrato físico Ya sea papel Chips de silicona O hologramas Y la manipulación De esta información Es física De forma tal Que la información Está en última instancia Contenida Por las leyes Fundamentales De la física Por ello No es sorprendente Que la física Y la información Compartan Una rica interfaz Pero bueno Acá viene la pregunta La pregunta De este curso Una de las preguntas Centrales De este curso ¿Qué ocurriría Si los dispositivos Que usamos Para almacenar Procesar Y transmitir Información Vieran basados En sistemas Por ejemplo Átomos Por ejemplo Fotones Por ejemplo Dispositivos Superconductores Ese es Uno De los De las formas Que tenemos De definir Teoría de información ¿Sí? Como ustedes saben En su celular O en su computadora La misma computadora Que están usando Para ver este curso La información Suele codificar En bits Cadenas De 0 Por ejemplo Si tienen una foto Bueno Es como una especie De gratis Que Se codifica De alguna manera Y esa información Se almacena En los dispositivos Y después Si ustedes tienen Que hacerle algo A la foto La tienen que editar Bueno La tienen que procesar Entonces tienen que Transformar Esa información De forma tal Que obtengan El resultado deseado Y después Cuando hacen un posteo Por Facebook La transmiten Entonces ahí se ve Que la computadora clásica Ya hace todas Esas Pero Bueno ¿Cómo lo hace? Con sistemas Que son esencialmente clásicos O que no son cuánticos Entonces voy a tratar De dar una idea De qué sería Desde un punto de vista físico Porque ustedes Como estudiantes Mayoritariamente De computación Ya saben Todo esto Que estoy diciendo Pero la idea De este curso Es Ver a las cosas Desde la perspectiva De la física Por eso Por ahí Algunas cosas Que yo voy a decir No les van a resultar Tan naturales Es otra perspectiva Que es la que se necesita Para poder plantear El problema De la información Bueno Entonces ¿Qué va a ser un bit? Bueno Un bit Va a ser O vamos a pensar Como un dispositivo Que es capaz De almacenar Una unidad de información Entonces Este dispositivo Puede estar En dos estados Puede ser una corriente Es decir Corriente Y no corriente No corriente Y corriente Bueno Depende de la convención De usar Puede ser Una cinta magnética Que tiene grabado algo Un nivel de magnetización Lo que sea Que fuere Que instrumente Un sistema Que tiene dos estados Posibles Y entonces En general Lo que va a terminar Pasando Que los dispositivos Que ustedes tengan Van a tener Varias unidades Que almacenan La información Entonces Por ejemplo Esta cadena 0, 1, 0 Se almacena De esa manera Y ustedes ¿Qué van a hacer? La van a procesar Van a ir cambiando Los estados De los distintos bits Para generar Una transformación ¿Sí? Entonces la información En sus celulares O en las computadoras No está estática Todo el tiempo Se está transformando Y No hay cuatro bits Hay cadenas De miles Miles y miles O millones de bits ¿Sí? La información Entonces La idea es que De alguna manera Uno se las ingenia Para esta idea abstracta De un sistema O algo Que puede tomar Dos valores Uno hace una implementación Electrónica Por ejemplo Entonces Todo el tiempo Mientras ustedes Van a hacer este curso Sus computadoras Están procesando información ¿Y cómo la procesan? Bueno Acá viene otra noción abstracta Que es la noción De compuerta lógica Esto es fundamental Porque bueno Estas compuertas son Bastante humanas ¿No? Por ejemplo La compuerta O A y B La compuerta NOR Son compuertas Que nosotros Podemos visualizar Porque podemos Hacer la tabla De verdad Si acá A es un bit Que tiene la información Cero Que está en el estado Cero Y B está en cero A o B Va a ser cero Si A Tiene el valor uno Y B es cero A o B es una Y así Esta es la tabla De verdad del uno Después tienen la tabla De verdad del I Después tienen la tabla De verdad del no Y así sigue Entonces ¿Qué pasa? La gracia Una de las grandes logros De la tecnología actual Es Implementar Estas operaciones Lógicas O matemáticas En Un dispositivo Físico Por ejemplo Una computadora Entonces bueno Obviamente Si ustedes abren Una computadora Y se fijan Cuáles son efectivamente Las compuertas Que usa Las compuertas lógicas Que utiliza No necesariamente Son estas Que yo les puse acá Pueden ser Algunas de estas Pueden ser otras Eso no es tan importante Para los sistemas Lo importante es que La información Se almacena En algún sistema físico Puede ser El líquido De su computadora Y se procesa Utilizando Compuertas lógicas Y estas Compuertas lógicas En el caso De la información Clásica Son funciones Porque esta tabla De verdad Que yo puse acá Para el O Esperen que voy a Correr esto Que no puedo Los títulos De las slides Esta Esta tabla En realidad Es una función Es una función Que toma Cadenas de bits De dos bits Y la manda A un bit ¿Sí? Esa es la función Del O La función del I Y la función del NU Entonces Fíjense que también Pasa que algunas Compuertas se pueden Escribir en términos De otras Por ejemplo El NOR Se puede escribir Como una combinación Secuencial Del OR Y del NOT Primero aplicamos El OR Y después el OR Y lo que termina Pasando es que Hay compuertas Que son bases De otras compuertas Por ejemplo Do some NOT OR Y AND Eso genera Todas las funciones Vulgadas Entonces en general Cuando ustedes tengan Un circuito Un circuito Clásico ¿Qué va a ser? Bueno Combinar un montón De compuertas Que van a ser La operación Que ustedes quieren Calcular Sobre la información Que tienen almacenada Ustedes tienen un input Y aplicando Distintos tipos De compuertas De forma inteligente Obtienen un output Que hace Lo que ustedes Quieren que haga Por ejemplo Implementar el algoritmo Que están queriendo implementar Entonces ¿Qué pasa? Un circuito En el fondo Va a ser una función Booleana Por ejemplo Una función Que toma Cadenas De 0 y 1 De largo N Y las manda al 0 a 1 O Cadenas de 0 y 1 De largo N Y que lo mandan A cadenas de 0 y 1 De largo N Lo que es importante Es que Todas Todas las funciones Posibles Se pueden Generar A partir de un conjunto Minimal Ahora ¿Qué pasa? Claro En sus computadoras Las Las Comportas Estas Todas estas operaciones Se llevan adelante Con transistores Y hoy los transistores Son muy pequeñitos Los chips que hay en la actualidad Tienen alrededor de 7 10 nanómetros Algunos dispositivos Ya tienen 5 nanómetros Y otros Que están Estaba leyendo Justamente el otro día Que IBM Está sacando Una Unos transistores Que tienen Un chip Que tiene transistores De 2,5 nanómetros Es decir Un celular Tranquilamente Puede tener Millones de transistores Es decir La fuerza Que tiene esto Es brutal Porque uno combina Todas estas operaciones Lógicas Un montón Las combina Para hacer las tareas Más complejas Cada tarea Elemental Es sencilla Pero uno las combina De una forma Tal Que La cantidad Y si eso se le suma La cantidad Bueno Se obtiene Algo muy complejo Que es lo que hacen Las computadoras Multitaccionales Ahora fíjense una cosa Un nanómetro Si yo dije 7 nanómetros Un nanómetro Son 10 a la menos 9 metros Es decir Es 0,00000 9 veces Y un nanómetro Entonces es La 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 Millonésima parte De un metro Es decir Es muy pequeñito Esto Si ustedes lo piensan Un coronavirus Mide alrededor De 100 nanómetros Entonces Si Estos chips Son más chiquititos Con virus No los chips Los transistores Que tienen una foto Que se yo Esto ya es viejo 22 nanómetros Y 14 nanómetros Yo me compré un procesador El otro día Después Nos podemos fijar Que Que arquitectura Pero bueno Las cosas achican Entonces ¿Qué pasa? Si se achican Y se siguen achicando En algún momento Van a llegar a ser Sistemas cuánticos ¿No? Porque El bit ¿Qué sería? Bueno Tengo o gato vivo O gato muerto Es decir El bit Tiene Solo Dos estados posibles Cero y uno Gato vivo O gato muerto Pero Si ahora En vez de Bits Tuviera sistemas cuánticos Entonces Tendríamos otros Estados posibles De los que vamos a hablar A lo largo de este curso ¿Sí? Este sería Muy probablemente Hayan escuchado Un estado de superposición Entonces Puede tener una superposición Entre gato vivo Y gato muerto Entonces Ahí está Una definición posible De Información cuántica Es la teoría De la información Que surge Cuando los componentes De los dispositivos Son muy pequeñitos Y son sistemas cuánticos Ahora bien Uno podría pensar Que Al principio Por ahí No es tan ventajoso Usar sistemas cuánticos Para procesar información Porque al ser Tan Delicados Y tan Susceptibles Al entorno Podrían ser muy difíciles De manipular Entonces Podría ser un problema Que sea tan pequeño Sin embargo Los investigadores Se han dado cuenta De que Si efectivamente Pudiéramos hacer Por ejemplo Computadoras cuánticas Es decir Computadoras Hechas de Que se reemplazan Los bits Por átomos O por fotones O por lo que sea Que fuere Pero cuántico Se podrían Obtener Ventajas Desde el punto de vista Computacional Es decir Que ciertos problemas Que hoy A las computadoras Clásicas Les llevan muchos años Para resolver Las computadoras cuánticas Lo podrían resolver rápido En una cuestión De horas O menos De forma tal De que Eso podría dar Una ventaja Económica Geopolítica Tecnológica En general Para muchos agentes Entonces Por eso Hoy se invierten Muchos millones De dólares En desarrollar En el desarrollo De computadoras cuánticas Y otros dispositivos Vinculados A la teoría De la información Cuántica Las grandes compañías De software Las grandes compañías De hardware Y Estas nacionales China Estados Unidos La Unión Europea Todos los países centrales Ponen mucho dinero En estas tecnologías Porque Si se logran desarrollar Efectivamente En su En su pleno potencial Eso va a ser Game changing Va a cambiar El juego Tecnológico Para muchos países Para muchas economías Para muchas sociedades Entonces Hay mucha expectativa En torno a esto Y también Por supuesto Se han desarrollado Compañías Específicas De computadoras cuánticas Directamente Compañías que venden Computadoras cuánticas Y otros servicios Asociados a la teoría De la información cuántica Entonces Primera conclusión La información cuántica Surge cuando Los componentes De las computadoras cuánticas De las computadoras Se vuelven clásicos Computadoras O otros dispositivos La información Podría también ser transmitida Por un canal cuántico Entonces Al bit cuántico Se le llama Qubits Que es la abreviación De Quantum bits ¿Ok? Entonces bueno Yo acá representé A un qubit Como una nube difusa Como una pelota En el fondo Nadie sabe bien Qué es un sistema cuántico Sabemos Más o menos Lo que es un átomo Conocemos sus propiedades O conocemos Por ejemplo Un estado Un estado de campo Electromagnético Un fotón Pero no sabemos Bien qué es Por eso yo puse Esta con una bola Brillante difusa Pero no importa Lo que importa Es que es un sistema físico Que se puede preparar En el laboratorio Aclaro que ya hay computadoras cuánticas Es decir Prototipos Que realizan ciertas tareas Y se están comparando Con las computadoras clásicas A ver qué ingana Y bueno Yo lo represento así Entonces Un sistema cuántico Puede estar en un estado Cero Por ejemplo Puede estar también En un estado uno O Y acá viene la diferencia ¿No? El bit Muere acá El bit puede estar En estos dos estados Pero la diferencia Es que los sistemas cuánticos Van a tener otros estados Por ejemplo Va a tener cero Va a tener uno Y va a tener El estado de superposición Y ya voy adelantando Que Una Para entender la matemática Detrás de todo esto Uno puede pensar Que esto Este estado Se representa matemáticamente Por un vectorcito Un vector En un espacio vectorial ¿Sí? Entonces Esto de acá Es una combinación lineal Y así Bueno Va a tener muchos otros estados En particular Va a tener infinitos estados ¿Sí? Esa es una de las principales diferencias Entre el qubit Y el bit El bit Tiene solo dos estados El qubit Tiene infinitos estados Entonces Esa es la idea Reemplazar al bit Por el qubit En Las distintas tareas Ya sea Llamar por teléfono O digamos Mandar una imagen Digital ¿No? Un satélite Lo que sea Ahora Todo se vuelve Cuántico Y La memoria De la computadora Cuántica Bueno Todo no Gran parte De los componentes Se vuelven cuánticos Y el objetivo Es utilizar Las propiedades Peculiares De los sistemas cuánticos Para obtener Ventajas computacionales O Para transmitir Información O lo que sea Bueno Entonces ¿Cómo sería Una computadora? Van a tener varios qubits Yo acá puse cuatro Pero bueno La idea es tener Para que Para que Las tareas Que necesitamos Mientras Tienen que tener Cien O miles ¿No? Directamente Hoy las computadoras Tienen Cincuenta Cien bits Pero bueno Ya cuando empiezan a agregar Muchos qubits Empiezan a haber problemas Porque el ruido Altera todo Se pierden Las propiedades cuánticas Y la computadora No hace lo que tiene que hacer Entonces la cosa Está en desarrollo Pero para Solamente Para ilustrar la idea Tomemos una Que tiene solo cuatro Qubits Entonces bueno Al principio Inicializamos A la máquina Poniendo todos los qubits En cero 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 ¿No? Todos apuntando para arriba Entonces Cuando empiezo A aplicar Las compuertas Cuánticas Los estados Van a ir cambiando Esta representación No es del todo Justa Porque lo que va a terminar Pasando es que Los estados De los subsistemas No van a ser Vectorcitos Sino que Lo que va a importar Es el estado global De los cuatro qubits Eso después lo vamos a ver Más adelante En el curso Ahora estoy simplemente Introduciendo la idea Pero bueno Inicializamos Y Aplicamos una secuencia De transformaciones ¿Entienden? Si estos fueran átomos Yo les pegaría con láseres Para Su estado El estado Otro átomo Y de repente Pum En un momento Medimos Medimos Y obtenemos Una cadena Y obtenemos El resultado 1,0,1,0 Ese es un Posible resultado Ahora hago lo mismo De vuelta Inicializo Inicializo de vuelta Y hago la misma secuencia Hasta que mido Ahora cuando mido Incluso habiendo Hecho la misma secuencia Antes Por cómo es la mecánica Cuántica Puedo obtener Un resultado distinto Por ejemplo El 0,0,0,1 ¿Sí? Voy de vuelta Voy de vuelta Y así La idea es que lo vamos Corriendo Esperen que Tengo un mensaje En el chat Lo vamos corriendo Y Voy obteniendo Distintos resultados ¿Cómo es que se Que se hacen Estas operaciones? Bueno Así como En la computadora clásica Teníamos Con puertas lógicas Que eran funciones Booleanas Ahora en la computadora Cuántica Vamos a tener Con puertas lógicas Cuánticas De esto vamos a hablar Creo que el jueves Dependiendo cómo Vayamos de tiempo Las vamos a ver En detalle A ver qué hace Cada uno ¿Sí? Esta es la Compuerta Hadamard Esta es la Compuerta X La Y La Z Estas operan En un qubit Ven que el qubit Esta compuerta Se va a representar Por una matriz Antes teníamos Ahora vamos a tener Matrices Es decir Transformaciones Lineales Actuando en un espacio Vectorial Esta es una Compuerta que opera En qubits Tienen qubit 0 Qubit 1 Esta se llama Control NOT Swap Bueno Van a ver un montón De compuertas Que ya las vamos a ver Pero entonces Ese es el primer mensaje ¿Cómo se transforman Los estados de los qubits? Bueno Aplicando Con puertas lógicas Cuántas ¿Cómo se transformaban Los estados De los bits clásicos? Aplicando Las funciones Booleanas Con puertas lógicas De los circuitos clásicos Ahora lo que van a tener Es En vez de funciones Booleanas Y un circuito cuántico ¿Cómo va a lucir? Bueno De esta forma Van a tener por ejemplo Acá pusimos 4 qubits 0, 1, 2, 3 Y Se va aplicando Secuencialmente Las compuertas En la primera tanda Le aplico Z al primero H al segundo H al segundo H al tercero En la segunda Aplico H al primero Y control NOT Entre el Cu Y el cuarto Y así Voy aplicando Y a lo último A lo último Hago una medición Y guardo Los resultados De la medición En una computadora clásica Para su posterior Procesamiento Vamos a terminar Viendo Más adelante En el curso Cómo es todo Este juego Y cómo se puede utilizar Para implementar Distintos algoritmos Útiles ¿Sí? Bueno Entonces Ahí está la pregunta ¿No? ¿Quién ganará? El qubit Versus el qubit El bit clásico Una primera respuesta Sería La que da hoy La comunidad Hay un consenso De que si efectivamente Pudieran desarrollarse Computadoras cuánticas Y otros dispositivos Para procesar Información cuántica Se obtendrían ventajas Respuesto A las computadoras Sería Efectivamente Una revolución Tecnológica Que tendría impacto En la industria En distintas ramas De la economía Y en la economía ¿Sí? Entonces por eso Hay tanta plata Cuesta en esto Y si uno Se volviera Futurista ¿No? Si uno Quisiera hacer Futurología Diría Bueno Computadores Prepárense Prepárense Porque es lo que se viene Interiorícense En qué es la información Cuántica Bien Cómo son los Los programas De computación cuántica Porque probablemente Se venga Esa revolución Tecnológica Y uno Tenga que adaptarse Eso siendo Futurista Y optimista Porque también Puede pasar Que las computadoras Cuánticas Fracasen Porque sea imposible Resolver los desafíos Tecnológicos Que plantean Y bueno Nunca Nunca tengamos Que adaptarnos Completamente A eso Pero Hay resultados Promisorios En esa dirección Eso Es un tema De tanto interés Y es muy importante Que lo discutamos En español Para Latinoamérica Y que Si bien no entendamos Todo lo que ocurre Estemos al tanto Porque es algo Que potencialmente Puede cambiar Las reglas del juego Al igual que el dibujo Bueno Entonces Diferencias ¿No? Circuitos clásicos Versus cuánticos Yo estoy dando Una introducción Muy rápida Muy rápida Para que se entienda La idea El concepto Detrás de todo En los circuitos Cuánticos Tienen En los clásicos Tienen Acá es una tabla No tienen Las compuertas lógicas Clásicas Son Fusiones Booleanas En los circuitos Cuánticos Las compuertas Lógicas Van a ser Transformaciones Lineales Que se van a Representar Por matices Unitarios Es decir Matrices Que van a estar En complejas ¿No? Matrices Que van a estar En cn Por cn Tal que U por udaga Es igual A la entidad Y Y los estados ¿Qué van a ser? En el circuito clásico Van a ser Cadenas de 0 y 1 Los estados físicos Del sistema ¿No? Pero En el sistema cuántico Se van a representar También por matrices Por matrices Es densidad Es decir Es de tamaño Complejas De tamaño N por n Positivas Tras a 1 Entonces en el circuito clásico ¿Qué hacen? Agarran una cadena De bits Es una cadena de valores 0 y 1 Aplican al circuito Y la transforman ¿Sí? En el circuito cuántico Van a tener Una matriz Y esta matriz Se va a transformar Con una regla De transformación De matrices Que ahora Las voy a explicar ¿No? Voy a tratar De dar una idea Hace El circuito La matriz Que representa El circuito Por la matriz Del estado Por la matriz Transplota Construada Y eso Nos va a dar A la salida Una probabilidad Vamos a obtener La probabilidad De cualquier Stream Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad De obtener el resultado 0, 1, 1, 0? Bueno Va a ser Traza De la matriz final Por Un proyector Asociado A ese stream Todo esto Lo voy a explicar Lo voy a explicar En un minuto Es que Ya de entrada Vemos que Si ustedes googlean Lógica cuántica Van a salir dos cosas Una de las cosas Que va a salir Es esto Las compuertas Lógicas Que se aplican En los circuitos De computadoras cuánticas ¿Sí? Entonces ¿Por qué se llaman Lógica cuántica? Bueno Porque sería El análogo De compuertas Lógicas clásicas Es razonable Llamarles lógica Porque Se pueden conectar Con la noción De i De o De no Bueno En cuántica Eso no es tan evidente Y entonces Nosotros vamos a ver En qué sentido Es uno de los objetivos Del curso Se puede hablar De lógica cuántica Con qué sentido Se puede hablar De lógica cuántica ¿Sí? Entonces acá está Como la primera diferencia Mientras En la computación clásica Ustedes tenían Funciones booleanas Y cadenas de ceros Y uno A tener Transformaciones lineales Y matrices Es decir La matemática Que se necesita Para entender Todo esto Ustedes ya la conocen Porque ya pasaron Por cursos De álgebra lineal Ya sufrieron Bastante con eso Y probablemente Lo usen Para trabajar En sus tareas cotidianas Entonces La matemática Ya la saben Acá no hay nada raro El problema Es que conceptualmente Hay que entender Las distintas cositas ¿No? Y qué rol juega cada una ¿Sí? Eso es un desafío Entonces Ejemplo Ejemplo de la matemática Involucrada En este curso Bueno Un estado cuántico Puro Se puede representar Como un vector Por ejemplo Este que está acá Cero va a ser un vector Uno va a ser otro vector Cero más uno Es la combinación lineal Y Los coeficientes De la combinación lineal En este caso Son uno sobre la raíz de dos Ven que acá Lo puse Con esta notación Que es la notación De Ketz Es la notación Que usamos los físicos Como van a ver más allá Es muy útil O Lo pueden representar Directamente Como un vector En este curso Vamos a usar Vectores columna El Ketz Así Va a ser un vector Columna O también pueden armar Para este estado Cuántico Pueden armar Su matriz de densidad La matriz de densidad Se hace Haciendo el producto exterior Entre el vector columna Y su transpuesto conjugado Y eso les va a dar Una matriz Tanto esto de acá Como esto Tanto 9 como 10 Tienen la misma información Son dos representaciones Distintas De lo mismo Nosotros Vamos a trabajar más Con la representación 10 Aunque vamos a usar También la representación 9 Cuando veamos Al líquido Es una compuerta ¿Qué va a ser? Bueno Una matriz Una matriz unitaria Que ustedes Van a aplicar Para hacer Formar el estado Lo van a aplicar A la matriz Que representa El estado cuántico El estado cuántico Que sería El estado físico Del qubit En cuestión Perdón Se me pasan Las diapositivas Entonces tienen que hacer U Por Rho Por Udaga Eso da por ejemplo Este estado Y después Vamos a ver Que Que si quieren Calcular La probabilidad Que ocurra un evento Por ejemplo La probabilidad De obtener Cero De medir Y poner cero Tienen La traza Del estado Evolucionado Contra el proyector Que corresponde Al valor cero En este caso La probabilidad De 1 Esa es la idea ¿Sí? Entonces P cero Es un proyector P cero Y cero Producto exterior Contra cero Esto Si hacen Esto al cuadrado Les va a dar 1 Se los dejo En ejercicio P cero al cuadrado P cero Si hacen esta matriz La multiplican Por sí misma Le va a dar No, perdón Dije 1 No da 1 P cero al cuadrado Es igual a p cero Si hacen El cuadrado De la matriz Le da la misma matriz Entonces Para este curso Va a ser Fundamental La siguiente equivalencia El valor De un observable Asociado al sistema Cuántico Que podría ser La energía Podría ser La magnetización Podría ser La posición Lo que sea Que quieran observar El valor De un observable La propulsión El valor de A Está en el intervalo Delta Por ejemplo El valor De la energía Está entre 1 joule Y 2 joules Bueno Eso se va a representar Por un proyector Entonces los proyectores Matemáticamente Representarán A los eventos Minimales De esta teoría Porque la cuántica Es una teoría Probabilística Entonces nosotros Tenemos que El objetivo Es dar Las distintas probabilidades Con las cuales Van a ocurrir Los distintos eventos De interés Entonces PDA Es un proyector Que cumple que Al cuadrado Es igual a cero Y tiene asociado Un subespacio Cerrado Esto ahora Lo vamos a ver Por ejemplo Miren Supongan que El eje rojo Es el eje X El verde Es el eje Y Y el azul Es el eje Z ¿Sí? Entonces Consideren El plano azul Que sería El plano XY En este dibujo ¿No? Y un vector Arbitrario Que dibujé acá ¿Sí? El vector azul Entonces El plano Es un subespacio Yo lo dibujé cortado ¿No? Pero el plano es infinito Es el subespacio Generado por el eje rojo Y el eje verde Para que se entienda mejor Lo corté ¿No? Pero Estoy refiriendo A todas las posibles Combinaciones lineales De El vector 1, 0, 0 Y el 0, 1, 0 Ahora bien ¿Qué hace un proyector? El proyector Que proyecta sobre el plano Yo dibujé esto De forma ingeniosa De forma tal De poner La lámpara Que ilumina todo esto Justo arriba De la flecha azul De la flecha No sé si ven Mi manito ahí Supongo que sí Pero entonces ¿Qué ven en el plano azul? Bueno La sombra de la flecha Y acá detrás En el otro cuadrante Ven la sombra Del eje Z Porque la lámpara Está arriba De la punta De la flecha azul Entonces Proyecta Efectivamente A ver No sé por qué No puedo ingresar Al chat No me Quizá porque estoy Espere Voy a dejar de compartir Momentáneamente Y voy a ingresar Y voy a ingresar El chat Excelente Me dicen que Si se ve la mano Perfecto No estaba preocupado Porque por ahí Había algún problema Técnico Y me quería Perdón Me quería fijar El chat Bueno Lo que termina pasando Es que si pongo La lámpara acá ¿Qué vamos a ver? Exactamente En una línea recta Debajo De la cabecita Del vector Vamos a ver La sombra Y esta sombra Es la componente De dicho vector En el plano Celeste ¿Se dan cuenta? Entonces es La proyección Literalmente Es decir La idea de La noción de proyector Viene de ahí Porque proyecta Uno tiene un vector Arbitrario Y proyecta En un subespacio Entonces Dan un subespacio Hay una transformación Lineal Esto por ahí Ya se lo olvidaron Pero Pero lo deberían Haber visto En el curso De álgebra lineal Hicieron en su momento El proyector Lo que hace es Proyectar En un plano ¿Sí? Entonces la sombra Esta es la componente De El vector En la dirección Del plano Y eso pasa Yo dibujé un plano Bueno Pero si dibujan Un subespacio De dimensión 1 O si están En un Yo Espacio de dimensión Mayor Van a tener También La misma idea Un subespacio Puede tener Dimensión 0 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Depende del espacio En que estén Si están en Dimensión 3 Pueden tener Dimensión 0 Dimensión 1 Dimensión 2 Y dimensión 3 Dimensión 3 Es todo el espacio Dimensión 0 Es El punto Del origen Y En rojo Por ejemplo Acá tienen Un subespacio Dimensión 1 Que apunta En el eje X Bueno Pero también podría apuntar En cualquier otra dirección Este mismo vector azul Que dibujé Genera un subespacio Dimensión 1 Entonces Lo mismo vale Van a haber operaciones Contradores de proyección Para cualquier subespacio Yo acá dibujé un plano Porque me pareció La forma más De explicarlo Bueno Acá lo ven Desde otra perspectiva Y acá lo ven Desde arriba ¿Ven? ¿Por qué no se vea Lo negro? Bueno Porque me paré Justo donde está La lámpara Entonces la sombra Del coso Queda Tapada Por el coso Que se ve todo brillante Y lo mismo con el eje Z Ahí lo veo todo arriba ¿Sí? Importante Entonces Conclusión de esto Esto es muy importante Es más importante Que lo otro Que dije hasta ahora Para el curso este Es muy importante entender Que Dado un subespacio Hay una matriz Una transformación lineal Que se llama Proyector Que lo que hace es Dado un vector Lo proyecta ¿Qué hace? Cuando uno le aplica La transformación lineal Al vector Genera Mata Todo lo que está Fuera del plano Y genera solo La componente Que está dentro ¿Sí? Y la gracia Es que las proposiciones Digamos Les estoy Spoileando la película ¿No? Al final de la historia Las proposiciones Asociadas a sistemas Cuánticos Del tipo La energía del sistema Tiene 10 joules O La posición del sistema Tanto y tanto Van a ser representadas Matemáticamente Por proyectores Si entonces Agarran un estado De norma 1 Que va a ser Un vector De estado Entonces La probabilidad Va a ser Literalmente Proporcional A cuán Larga Es esta Componente De proyección Entonces Si por ejemplo El vector Apuntara en el eje Z La proyección Sería 0 La probabilidad De transición O la probabilidad De que ocurra El evento Repetido por la Proposición Asociada a dicho Subespacio Es 0 Y si el vector Está completamente Contenido Adentro del subespacio La probabilidad Es 1 Y si está en un ángulo Bueno Va a ser proposicional A ese ángulo Esto es clave Por eso Ahora les voy a explicar ¿No? Cómo Intenté organizar Entonces bueno Esto era un Prolegómeno Era como una especie De introducción Para prepararlos Para que entiendan Un poco Cuál es el objetivo Del curso Porque acá hay que ser Muy cautelosos Ahora les digo Por qué Por un lado La computación Estuvo desde sus orígenes Vinculada a la lógica Y a los fundamentos De la matemática Es decir Muchas veces Se dice Pero para qué Estudiás teoría de conjuntos Para qué estudian Lógicas ¿Qué me importa A mí la paradoja De Jambara En general Es al revés La cosa Todos los problemas Que dan Que motivan A la ciencia De la computación Tienen su origen En los fundamentos De la matemática Y la lógica Es decir Una computadora No es algo Que crece en los árboles Ni es algo Que uno va a descubrir Por casualidad Pegando cosas Es un ente Que primero es teórico Primero está la máquina De Turing Y después Recién Después de muchos años Se puede instrumentar En un dispositivo Electrónico Una computadora Multitask real Con una arquitectura Completa Con dispositivos físicos Concretos Que Instancian Los conceptos Y matemáticos Que uno tiene Respecto a la computadora Lo mismo va a pasar Con la computación Cuántica Entonces ¿Qué pasa Con la información Cuántica? Esa es una De las preguntas Del curso Como objeto Del curso Vamos a discutir Distintas Lógicas Y algebraicas Que aparecen De la mecánica Cuántica Y lo vamos a hacer En conexión Con la teoría De la información Cuántica Ese es el objetivo Del curso Por eso No va a ser Un curso De computación Cuántica Aunque vamos A discutir Un poquito De computación Cuántica Porque vamos A necesitar Ilustrar puntos Tampoco va a ser Un curso De cuántica Porque no hay Tiempo Para el curso De cuántica Pero vamos A tener que Discutir Muchas cosas De cuántica Entonces El desafío Y acá está El peligro El desafío Es que tenemos Que entender Un poquito De cuántica Un poquito De probabilidades Cuánticas Silógicas Cuánticas Y un poquito De teoría De la información ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? Hay tres cosas Acá ¿No? Cuántica Probabilidades Cuánticas Silógica Cuántica Y teoría De la información Las tres cosas Son muy difíciles Las tres cosas Tienen mucha Matemática Aunque como Señale antes La matemática Esencialmente Acá Es Álgebra Lineal Álgebra Lineal A nivel De los cursos Introductorios Que cursan Tere Álgebra Lineal Pero el desafío Es que Conceptualmente Todo esto Es muy complejo Es decir Lo más difícil Es entender Los conceptos Por eso Les digo Que no se pierdan En la matemática Si no entienden La matemática No importa Sigan Traten de prestar Atención A los conceptos Yo Cuando haya algún Concepto importante O alguna cosa Que quiera enfatizar Me voy a detener Y la voy a remarcar Y voy a volver Sobre los conceptos Importantes El objetivo del curso Es que se vayan Con alguna idea De estas cosas Si entienden Al menos una De las tres cosas Va a ser un logro Del curso ¿Sí? Porque estos temas En general Son muy difíciles Y si por ahí Agarran un físico Al hacer No les va a saber Responder cosas De probabilidad cuántica Es realmente muy difícil No tanto matemáticamente Ya van a ver Pero conceptualmente Es difícil Y se mezclan Tantas cosas Hay tantos símbolos Tantos entes algebraicos Dando vueltas Que al final Uno se pierde Entonces No se asusten Si se pierden No tengan miedo Después El curso va a tener Un examen final El examen final Si siguieron las clases Lo van a saber Aprobar Es decir Si cursaron el curso Lo van a poder Aprobar El examen ¿Sí? Pero requiere Que estén atentos Atentos y atentas Escuchando lo que yo digo Y prestando atención A los conceptos Principalmente E incluso Bueno Van a ver Que hay muchos detalles Matemáticos Que probablemente Les resulten familiares Y que después Les permitan Comprender mejor Muchas cosas Que ocurren En su trabajo Sobre todo A la gente de computación Bueno Esa es mi esperanza Ese es el objetivo Del curso Espero que lo disfruten Y Bueno Seguimos Yo sigo Sigo Porque Bueno Pero entonces Entender un poco De cuántica Para entender Un poco De cuántica Lo vamos a hacer En conexión A la lógica cuántica Y a la teoría Es cuántica Por eso Vamos a tener Repasar Nociones de teoría De la probabilidad Eso va a ser fundamental Entonces bueno Sistemas cuánticos Probablemente Hayan oído hablar Del experimento De doble rendija Yo lo dibujé acá Con una corneta Que tira Una especie de cañón Que va a tirar Sistemas cuánticos Los sistemas cuánticos Pueden parar Por alguna De estas dos rendijas Y nosotros Al final del día Vamos a registrar Donde fue cayendo Cada uno Naturalmente Algunos van a ir Por la izquierda Otros por la derecha Digamos Si fueran pelotas No sé si me ven Si fueran efectivamente Pelotas de pul Esta me la regaló Un amigo Gracias a la gente Del instituto Manuel Sabio Porque hay una charla ahí De divulgación Y En gratitud Me regalaron Una bola 8 Que imprimieron Con su impresora 3D Así que La juego con mucho cariño Y Y se las muestro Si fueran pelotas Bueno Algunas pelotas Irían por la izquierda Y otras por la derecha Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar las pelotas Y ver lo que pasa ¿Sí? No van a ser pelotas Van a ser Fotones O algún Sistema cuántico Si quieren fijar ideas Piensen que son electrones Pero Siempre teniendo en cuenta Que El experimento real Con electrones Va a ser un poquito Más sofisticado Esto Pareciera como que Lo pueden hacer en su casa Bueno no Con electrones No lo van a poder hacer En la casa Porque es muy difícil Pero bueno No importa Lo que importa Es entender la idea El concepto Entonces Algunos Van a ir por la izquierda Y otros por la rendija ¿Sí? Ahí tienen distintas perspectivas Y vamos a ir registrando Como can Vamos a tirar muchos Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Ven? Unos van por la izquierda Otros por la derecha Entonces Tiro uno Y lo guardo Me anoto donde cayó Pongo una bolita azul Tiro otro Tiro otro Y así Voy anotando Y los voy guardando Y bueno Al final Voy a tener Como un patrón así Claro ¿Qué pasaba? Son electrones Y como son electrones Hacen esa cosa rara Que hacen los sistemas cuánticos Que es que generan patrones De interferencia Fíjense que esto Se puede pensar Como una distribución De probabilidad Porque Si me fijo Esta franja Quiere decir Que si tiro un electrón De a uno ¿Ven que? Yo Hay un aspecto importante De la cuántica Que yo ya lo adelanté ¿No? Que yo no sé Dónde va a caer Yo lo tiro una vez Lo corro una vez Al experimento No puedo predecir Dónde va a caer Bueno Cayó acá Lo corro de vuelta Bueno Cae acá Cae acá Lo que si puedo predecir Es la probabilidad Entonces yo puedo Predecir esta formita Esta forma Del patrón de interferencia Que acá En esta franja Donde no hay pelotas azules La probabilidad De que caigan Es cero Por ejemplo Y que acá La probabilidad es mayor ¿Sí? Entonces yo El objetivo de la cuántica Es predecir Las probabilidades Entonces tengo Una distribución De probabilidad Tengo una distribución De pelotas Y no pasa Lo que sería Razonable Que pase Si fueran pelotas Algunas irían Por la izquierda Y otras por la derecha Entonces yo debería Ver solo dos francas Pero acá veo Cinco francas Entonces eso Es antiintuitivo Si fueran pelotas Por ende No son pelotas Bueno Entonces ¿Qué pasa si ahora? Y fíjense una cosa Este patrón No me permite Decidir Porque por ejemplo Esta es del medio ¿Por qué rendija pasada? No puedo saber Por qué rendija pasada ¿Sí? Las del medio Entonces Este patrón De interferencia No me permite A partir De la posición Detectada En la segunda pantalla No me permite Decidir A través de Que rendija Pasó Cada sistema Pero supongamos Ahora que Cambio el experimento Es decir Genero otro experimento Distinto En el cual Pongo Unos dispositivos Que me permiten Medir En cada rendija Si pasó O no Un electrón ¿Sí? Entonces Ahora corro El experimento De vuelta ¿No? Lo voy a tirar De vuelta Con la diferencia De que ahora Voy a medir Si pasó por la izquierda O pasó por la derecha Pero si hago eso Pasa algo Que es totalmente curioso Van el cayendo De vuelta Con una cierta probabilidad Pero el patrón De interferencia ¿Sí? Me quedan solo Dos franjas Es decir La franja De los que pasaron Por la izquierda Y la franja De los que pasaron Por la derecha Es decir Que si hago Un experimento Distinto De forma tal De medir Por qué enrendija Pasó Pierdo la información Acerca de la interferencia Y si hago el otro experimento Para ver la interferencia Pierdo la información Acerca de qué Reservación Entonces Fíjense una cosa El estado cuántico Que sale de la fuente Es el mismo En los dos experimentos Lo que cambió Es la disposición experimental Yo cambié El contexto de medición Entonces En este contexto De medición Cuando mido Donde pasa Tengo una distribución De probabilidad Y en el otro Contexto de medición Tengo una distribución De probabilidad distinta ¿Se entiende eso? Entonces En el contexto Uno Tengo esta distribución De probabilidad Y en el contexto Dos Tengo otra distribución De probabilidad distinta En los dos Mido lo mismo Al final del día La posición En la pantalla Entonces Fíjense una cosa Un sistema cuántico Tiene unas probabilidades Que tienen Propiedades peculiares Y ese va a ser Uno de los objetivos Centrales del curso Eso sí lo vamos a ver En detalle Vamos a ver Muy en detalle Cómo se estructuran Las probabilidades cuánticas ¿Sí? Entonces bueno ¿Por qué espacios de Hilbert? Bueno Representación matemática Acá voy a citar A Hilbert Y a von Neumann Y a Norgel Este es uno De los primeros Papers de cuántica Del año 27 Ya Se han estudiado Sistemas cuánticos Y se estaba viendo Cómo eran las probabilidades cuánticas Bueno Estas cuestiones Peculiares que tienen Entonces Fíjense lo que Hilbert Y Norgel Hilbert es Hilbert Gran matemático Neumann Es von Neumann El otro gran matemático Norgel También era Muy buen matemático Discípulo de Hilbert Von Neumann También era Estudiante doctoral Y ellos fueron Los primeros En axiomatizar Las probabilidades cuánticas Después vamos a volver Sobre Hilbert Y el problema De axiomatizar La teoría de las probabilidades Pero ellos dicen Uno impone ciertos Requerimientos físicos En estas probabilidades Los cuales son sugeridos Por experiencias Y desarrollos anteriores Es decir Hasta acá dicen que Uno sabía ciertas cosas De las probabilidades Cosas que bueno Salían de los experimentos De las distintas Valuaciones teóricas Y la satisfacción De los cuales Conlleva ciertas Relaciones Entre las probabilidades Es decir Las probabilidades cuánticas Esto ya en el 27 Se sabe Tienen relaciones Entre sí Luego En segundo lugar Uno busca Un aparato analítico Sencillo En el cual Ocurren cantidades Que satisfacen Dichas relaciones De forma exacta El aparato analítico Sencillo Al cual se referían Terminó siendo Al final del día El formalismo De espacios de Hilbert Entonces Ahora En lo que resta De la clase Vamos a Adentrarnos Un poco más En la teoría De espacios de Hilbert Si les interesa Ver la historia De esto Pueden consultar Este paper Que puse acá La historia Es súper compleja Yo estoy Un poco simplificando Entonces bueno ¿Qué es un espacio De Hilbert Y aclaro ¿Por qué estamos En un espacio de Hilbert? Bueno Porque la cuántica Se basa en espacios de Hilbert Y porque la información cuántica Se va a basar Principalmente En operaciones Espacio de Hilbert ¿Sí? Entonces es clave Que al menos Entendamos La idea De lo que es un espacio De Hilbert Y de las operaciones Básicas Que allí ocurren Entonces Un espacio de Hilbert Es un espacio vectorial Complejo Es decir Los cohesores De las combinaciones lineales Son números complejos Dotado De un producto interno El producto escalar Que conocen desde siempre Es decir El que les permite Calcular ángulos Por ejemplo Entre vectores En R3 Por ejemplo Y que es completo Respecto de la norma Inducida por dicho Producto Esta es la desinfinición formal Lo de la completitud Tiene que ver Con que a veces Los espacios de Hilbert Pueden ser de dimensión finita En nuestro caso No hay problema La gente de matemática Sabe esto Pero en nuestro caso No va a haber problema Porque siempre vamos a trabajar En dimensión finita Entonces La completitud Ya viene medio regalada Ejemplos de espacios de Hilbert Son Por ejemplo Bueno No CN Compensar RN Sí Un espacio Podría ser Pongan CN CN Como ejemplo arquetípico Del espacio de Hilbert ¿Sí? Tomemos CN CN puede ser Es decir Duplas de vectores Tripletes de vectores ¿No? Puede ser Dimensión 2 Dimensión 3 CN Para C1 También es un espacio de Hilbert Que coincide con los números complejos Y si Si se fijan Va a cumplir con las acciones De esta Otro espacio de Hilbert Que no vamos a usar En este artículo En esta En esta clase Pero que es muy importante En la cuántica Es este El de las funciones Que van de los reales A los complejos Y que son cuadrados Integrables Con este producto interno El producto interno Entre F y G Es F Porque es conjugado Integral Esto de un producto interno Da una noción de norma Una noción de convergencia Y ahí pueden hablar De concluir Pero para nosotros El espacio de Hilbert Va a ser CN Con N mayor que 1 ¿Sí? Ahora voy a poner Ejemplos concretos Los observables En cuántica Van a representar Por operadores Autoadjuntos En el caso De dimensión finita Es decir CN Van a ser Matrices Armíticas A Traspuesto conjugado Es igual a ¿Sí? Esta es una matriz Armítica Los estados puros Se van a representar Por vectores De norma 1 Estos serían Los estados físicos De nuestro sistema Cuántico Pero puros Pero después Vamos a ver Ahora en breve Que hay otros estados Que se representan Por operadores De densidad Es decir Operadores positivos Autoadjuntos Y de traza 1 Si van a terminar Los estados Al final del día Van a terminar Siendo matrices ¿Sí? Ahora Inmediatamente Voy a dar Ejemplos concretos ¿Eh? De todo esto Observable Sentado por el operador A Es decir La noción física Por ejemplo De energía Se va a representar Matemáticamente Por una matriz hermítica O de posición O lo que sea El spin La magnitud física Que ustedes quieran La van a representar Matemáticamente Con una matriz Hermítica Y el estado Al estado físico Del sistema Lo van a representar Con una matriz También Una matriz Que se llama Matensidad Vamos a utilizar Típicamente Eléctricas griegas Ro, sigma No sé yo El valor medio Del observable Es decir Bueno, sí La valor de expectación Del observable Que van a estudiar Se escribe como La traza de Ro por A ¿Qué quiere decir Esta cuenta? Quiere decir Que agarran Ro Es una matriz Agarran A Hacen el producto Y a eso Le hacen la traza El producto De dos matrices Da una nueva matriz La traza de una matriz Es la suma De sus elementos diagonales ¿Sí? Entonces esto Ustedes ya lo saben Hacer matemáticamente No hay nada raro Lo que es difícil Es entender ¿Qué significa valor medio? ¿Qué significa estado? ¿Qué quieren decir Las probabilidades? Todo eso lo vamos a ver Tranquilo Hoy probablemente No entiendan mucho Pero mañana Vamos a ver Bien en detalle Cómo son las probabilidades Y lo interesante Es que lo vamos a ver Desde una perspectiva inusual Hoy voy a dar La perspectiva inusual La que se da En los cursos elementales De física Bueno Sigo, ¿no? El estado evoluciona Con la ecuación de Schrodinger Entonces El estado A tiempo T Hacer Agarran el estado inicial Y lo ensangüichan Por decirlo de una manera Acuérdense que esto es una matriz Entonces hacen Una matriz unitaria Por Rho Por la matriz unitaria Dagueada Es decir Transpuesta y conjugada Y si Y si Bueno Si el Hamiltoniano No depende explícitamente Del tiempo U de T Se puede escribir así ¿Sí? Esto sería una transformación unitaria La probabilidad De observar Al evento Representado por el Proyector P Viene dada por Traza de Rho por P Esto es súper importante Para nosotros Este punto Y el siguiente Esto es lo que nosotros Vamos a usar Para tratar de entender Lo que es la probabilidad Y tratar de entender Lo que es la lógica Cuántica Es decir En qué sentido Hay una lógica Asociada a la mecánica Cuántica Y cómo eso Después termina Reapareciendo En la información Cuántica Recuerden Toda proposición Del tipo El valor Del observable A En el intervalo Delta Se presenta matemáticamente Por un proyector Por los proyectores Que les decía antes ¿No? Eso que Lo de la sombra El subespacio Entonces Cada proyector Es una transformación lineal Es una matriz También Se acuerda Como una matriz Y tiene asociado Su espacio cerrado Entonces Típicamente Vamos a usar Proyectores Y subespacios cerrados Como Nociones intercambiables Porque si bien Matemáticamente Son distintos Hay una relación Uno a uno Cada proyector Tiene su subespacio Y cada subespacio Tiene su subproyector Que proyecta Sobre ese subespacio La interpretación física De un proyector Es Que corresponde A Una Proposición Cuántica Un evento Del tipo El valor Del spin Es up En tal dirección O La energía del sistema Es tanto Y así Eso es lo que Es crucial Para nosotros De todo esto ¿Sí? Entonces présten Déjense grabados Estas dos cositas Ahora Voy a hacer cuentitas Probablemente Perdón Pero bueno Esto es como Para tratar De dar Una idea Concreta De cuáles son Las operaciones Matemáticas Simbolizadas Recuerden que Este psi De acá Hace referencia Al estado De un sistema Cuántico En este caso Vamos a ver El sistema Cuántico Más sencillo Que es el Qubit El Qubit Es un sistema Del que les comenté Al principio Sería como La versión Cuántica Del bit clásico Y el espacio De Hilberg Que tiene asociado Tiene dimensión 2 Es decir Es C 2 Complejos 2 2 coordenadas Complejas Sirve para modelar Por ejemplo El spin De una partícula De spin 1 medio Es decir Ese grado de libertad O un átomo Simplificado Que ustedes asumen Que tiene solo Dos niveles O cualquier otro sistema De dos niveles Podría ser un superconductor Que pueda tener Corriente para un lado Corriente para el otro Y así siguiendo ¿Sí? No importa tanto La instrumentación Física concreta Lo que importa Es que es un sistema Cuántico De dos niveles Y el espacio De Hilberg Es C2 Entonces Con la notación Ket Ponemos Phi Del estado Igual a Un par De números complejos ¿Por qué? Porque va a ser Un vector columna Y a esto Lo puedo descomporar Lo puedo escribir Una base Alfa por el vector 1,0 Más beta por el 0,1 Y al 1,0 Le pongo Ket,0 Esto Esto es un Ket ¿Sí? Y al 0,1 Le pongo Ket,1 ¿Sí? Entonces Lo escribo así Para que vean Que hay Distintas formas De escribirlo O lo escribo Como vector columna O como combinación Lineal De vectores columna O directamente Notación Kets Eso después Al final del día Lo de los Kets Termina siendo muy útil Porque ciertas cuentas Podrán entenderlas De otra manera Se vuelve pesado ¿Sí? Entonces bueno Ya yendo más en concreto Supongan que alfa y beta Alfa y beta Van a ser dos números complejos ¿No? Son escalares Supongan que alfa y beta Son raíz de 2 Son iguales Y tienen esto Bueno Tienen esto Lo que va a terminar pasando Es que La probabilidad De obtener 0 Es decir Si ustedes van y miden En el qubit El qubit lo preparan En este estado Este sería el estado Gato de Schrödinger El estado de superposición Entonces van Y miden Miden Y pueden obtener 0 O 1 Con una cierta probabilidad Bueno La probabilidad se calcula Haciendo el módulo Al cuadrado De este coeficiente ¿Sí? El coeficiente asociado a 0 En este caso Da un medio Y la probabilidad De obtener 1 Va a ser El módulo De este coeficiente Al cuadrado Si van acá Sería Módulo alfa al cuadrado Probabilidad de obtener 0 Y módulo de beta al cuadrado Probabilidad de obtener 1 Ojo Que alfa y beta Pueden tomar valores complejos ¿Sí? En el caso más general Van a ser números complejos Entonces así se calcula La probabilidad O le pueden agregar Una fase Fíjense Que este estado El de 15 Y el de la diapositiva anterior 14 Son muy parecidos Los complejos Tienen la misma amplitud Pero Acá le agregué Una fase Y atención 15 y 14 Son dos estados distintos Van a dar Cosas distintas Es muy importante Tener en cuenta eso Es decir Que sea complejo Es fundamental ¿Sí? Entonces de vuelta Supongan que la fase Es pi sobre 3 Y bueno Van a tener Esto Todo esto Se los muestro Para que vean Que son simplemente Vectores Entonces El estado Lo pueden representar Como vector O como vamos a ver A continuación Como matriz En algunos casos Es intercambiable Y la probabilidad Va a estar vinculada A los coeficientes De esta combinación Lineal Entonces Combinaciones lineales Espacios vectoriales Coeficientes Probabilidades Son módulo al cuadro De coeficientes Esto es para un sistema De dimensión 2 Si fuera de dimensión 3 Sería lo mismo Nada más que ahora Tendría en vez de 1 2 3 coordenadas Si fuera de dimensión 4 Tendría un vector columna De tamaño 4 Y así siguiendo Hay tamaño infinito No hay cota superior Cuando uno vaya Metiendo Si uno mete Un qubit El espacio de Hilbert Tiene dimensión 2 Si mete 2 qubits Va a tener dimensión 4 Si mete 3 qubits 8 Y así Y va creciendo Exponencialmente Con el tamaño De qubits 2 ane Eso ahora En un rato Lo vamos a ver Entonces Todos los vectores Supongan que tienen Estos dos vectores Alfa por cero Más beta por uno Y después tienen otro Gamma por cero Más delta por uno Con otros coeficientes Probablemente distintos El dual Lo escribimos así Fíjense ¿Qué es el dual? Agarro phi Phi es un vector columna Transpongo y conjugo Lo tengo acá Como era columna Al transponer Me queda Vector horizontal Vector fila Se decía Vector fila Sí Y tengo que conjugar Acuérdense que son números complejos Entonces acá cuando La noción de hermiticidad O de daga Está asociada a transponer Y conjugar Entonces Esta es una funcional Lineal Que actúa sobre el híbrido ¿Por qué? Porque uno puede hacer Sí Este se llama Cuando lo ponen así Se llama qué? Vector columna es qué? Y cuando usan esta anotación La anotación Transpuesta conjugada Lo llaman bra ¿Sí? Entonces cuando hacen El producto con Escalar entre Psi y phi Hacen Ket bra Y esto es canchero Es decir Parece como una cosa Tonta Pero simplifica mucho Las cuentas La anotación está A la larga Cuando tiene que hacer Muchas cuentas Y todo es un lío Esto simplifica Mucho la vida Entonces Hacen Ket por bra No Bra por ket Perdón Y eso es Agarrar este vector Por este Y esto es lo mismo Que hacer Vector fila Por vector columna ¿Sí? Y esto es Bueno La multiplicación matricial Es alfa Alfa conjugado por gamma Más beta conjugado Por delta ¿Sí? Entonces Resulta ser que El módulo al cuadrado Del producto escalar Da la probabilidad De obtener Psi Dado que el sistema Estaba en el estado Phi Es decir Es la probabilidad De transición Si estaba en el estado Phi ¿Cuál es la probabilidad De obtener Psi? Y también Si hacen Este producto exterior Que ahora lo voy a mostrar Esto es un proyector Es decir Ket contra bra Y esto también Es un proyector Y esta misma probabilidad Que se calculaba Así La pueden reescribir Esta es una matriz ¿No? Ket contra bra Ket contra bra Son dos matrices Como son dos matrices Las pueden multiplicar Y le pueden hacer la traza Esto da lo mismo Que hacer El producto ¿No? Bueno Ahora todo con ejemplos Vamos a hacer ejemplos Muy concretos Por ejemplo El vector Psi Es otro coeficiente Raíz de 3 sobre 2 Y un medio Esto se escribe así Entonces ahora La probabilidad De obtener 0 Va a ser 0 Producto escalar Contra Psi Módulo al cuadrado Les va a dar 3 cuartos Y el otro Va a dar Un cuarto Esta es la probabilidad De obtener 1 Dado que el sistema Estaba en el estado Psi Este es el estado Psi Y también Fíjense Pueden armar Esta matriz Si Si hacen Ket contra bra Les queda Esta matriz Esta matriz De la ecuación 20 Tiene la misma información Que el vector columna De la ecuación 19 Si Entonces O usan la anotación Vector O usan la anotación Matriz Nosotros en el curso Nos vamos a inclinar más Por la anotación Matriz Si Entonces Dada esta matriz Y dado este proyector Acuérdense que los proyectores Representaban Proposiciones La probabilidad Va a estar dada Por De la matriz Asociada Al estado cuántico Por El proyector Entonces Si proyectan Sobre la proposición El sistema O el sistema Si Tiene pin 0 Les da 3 cuartos Igual que antes Ven Porque es la misma matriz Y si proyectan Sobre el sistema Que tiene Sobre el proyector Que tiene spin 1 Les da Un cuarto ¿Sí? Bueno Voy a Hacer un intervalo Ahora ¿Les parece bien? ¿Al resto De De Docentes ¿Qué opinan? Sí Creo que está bien ¿Está bien? Hago un intervalo De 15 minutos ¿Les parece? Entonces A mí me da que son 10 Deberíamos volver 10 minutos ¿Les parece bien O es mucho? ¿10 o 15? ¿Es poco? No sé Lo mismo Creo que está bien Cualquiera de las dos Como estés Vos más cómodos Yo no quiero matar A la audiencia ¿Hay algún feedback En el chat? Están Extenuados Están haciendo Un par de preguntas Pero me parece Que están bien Bueno Vuelvo a decir Este curso Puede llegar a ser Abrumador Porque como ven Tiene un montón De cuentas Pero No se desesperen No se desesperen Traten de relajarse Y Captar lo mayor Que puedan Es decir No sufran Cuando lo hacen Sino que bueno Traten de relajarse Y de capturar Los conceptos fundamentales Bueno Eso Hagamos un intervalo De 15 minutos Y volvemos Y 25 ¿Sí? Perfecto Bueno Yo ahora dejo De transmitir Dejo de compartir pantalla Con 15 estoy bien Dicen 10, 15 Están diciendo ahora Justo Está bien Entonces Y 25 Nos volvemos a ¿Ok? Ok Adiós